Regresan a Mayada de primera, Virte en la sonrisa del área, no se puede dar la vuelta y tiene que encontrar de nuevo con Mayada, empiezan a tocar de primera intención ¡Ah! ¡Qué precioso! Confunde el control con un piano, toca un concierto en el disporo, se la quitan todavía ¡El tercero golazo! ¡Gol! Aunque se haya perdido la conexión, cayó el tercero